Entiendo que sí, 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 24, uno de los arcángeles, junto con Miguel, Gabriel, Rafael, y el otro, parece que estoy mencionando a, ¿cómo se llama las tortugas? Las tortugas en India, bueno, patrono de la salud, y bueno, es un pirayegú, justo lo que todavía no alborcé. Yo sí, ya lo podemos reforzar. Exactamente, ¿quién está ahí? Emilce Baez, hola Emi, ¿cómo te va? Buen día, Carlos, un saludo a Silvio, y es el día también dedicado a las pescadoras, a las vendedoras de pescado, quienes le rinden un homenaje a San Rafael aquí. Ustedes pueden observar esta hermosa imagen que está de antaños aquí protegiendo a todas las trabajadoras, brindándoles la oportunidad de ganar el pan de cada día. El sustento diario ya tiene muchos milagros, según nos comentaban, aquí ellas realizaron un carugasú, ya opama la carugasú, cuando van a, oye, por notar la festividad religiosa en horas de la tarde también, para que puedan asistir los devotos, y quienes también de repente quieran comprar pescados barastitos, porque... Bueno, ¿el воды, dulce, dulce, dulces, dulce, mavantlavas o doña Nicole, pues lalone Koura, ¿no te llevas la pesca chica chica? Y ya les dejaron hoy en asistir los patrones, ni siquiera, antes de su... ¿Ley, dulce, 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 dulce... 24 que celebra la san rafael así cada 24 más de los siglos de agua la tiempo y para la tradicional o festejar así la vendedora de pescado la ure con la san rafael y que la milagro con se deja y apela médico a hija efe pira si salud pepida y elio ya poja de la punta y gélico la zona y hígado mía lo llevo para hoy en bairro biblia veína pero así mismo si ahora el barrio y era la san rafael así la gente que era todo gracias a dios porque la barato 80.000 a 40.000 la mitad del precio y gracias a dios y gracias vamos a seguir acá recorriendo aquí la señora disfrutando del almuerzo para escolarme carugas y la carugas uno toma jamás vamos a iniciar lo que si mira tengo acá lindo pescadito su rubí este es el famoso pirayaguá para el menú nomás estoy comprando mira mandí y paco a la paco guana no paco está caseando el surubí lo que está saliendo y época en el sur claro que sí mira a 40.000 está bajando tengo un poquitito más grande si relleno puede hacer del surubí chupín milanesa relleno cazuela de tómpocos sí mi amor le cortamos para milanesa chupín o acá para la cazuela todito preparado este tiene 6 kilos 240 mil guaraní no más siempre san rafael para pedirle que caigan los pescados toda la cliente y mi reina tenemos todo ya le restamos le recomendamos de todo muchísimos tenemos muchísimos clientes desde ayer con imágenes de darle y mereles compañeros cómo está la situación del río ustedes pueden ver aquí el señor ya trabajando en la zona para venir a disfrutar un poco también de un paisaje hermoso aquí vamos a trabajar al señor y aquí les mostramos el ambiente sumamente agradable para que puedan venir a disfrutar también no solamente comprar pescados sino también relajarse están los comedores para comer un rico chupín milanesa de pescado vamos a mostrarle que con darle allá arriba de él y cómo está la gente disfrutando la parte alta de un almuerzo deliciosa a esta hora de noviembre acá a la vuelta de la esquina se inicia la veda pesquera esta veda que es lo que busca pretende es el desove la preservación exactamente con aguas argentinas que es lo que en cierta manera afecta a las pescadoras de remanso es hasta el 15 de diciembre y aguas compartidas con brasil hasta el 31 de enero del 2023 entonces aprovechen vayan a comer algo rico y de paso compren y congelen porque después ya complicado y seguramente se vienen unos días de oferta de remate también hasta acabar con el stock que tienen el stock después ya no se puede pescar y hay que tener cuidado porque la yausemiola diciembre ve la virada mía yayuwa magona un dato muy importante también que van a estar aquí hasta el 11 de noviembre me dicen así que pueden aprovechar hasta esta fecha luego van a hacer el inventario ya van a cumplir con todos los reglamentos también para para estar al día bueno y reclamar el pago del subsidio que siempre también motivo de discordia cada año bueno buen provecho si marisa mi añandula bueno le dije hasta que nos veamos claro bueno ahí bueno ahí ¡Gracias!